Música Coahuila, durante la tarde este sábado 28 de julio se desató una persecución entre balas en Torreón, que terminó con el arresto de los sujetos que viajaban a bordo del vehículo. Leer también, Ernesto caminaba hacia la tienda, sujetos armados lo acribillaron los hechos comenzaron sobre el periférico de la ciudad cuando elementos policíacos municipales solicitaron el alto a un vehículo compacto para un revisión de rutina, sin embargo, el conductor en lugar de detener la marcha, comenzó a acelerar. Música Tras ello se inició una persecución por parte de los policías que al ser agredidos por múltiples detonaciones de ama de fuego, solicitaron refuerzos. Leer también, jovencita grita auxilio por hombre que la tocaba y civiles lo detienen aunque el intento de huida no sería fructífero, ya que los policías lograron dar alcance al vehículo de los sospechosos a la altura del fresno, donde llevaron a cabo la detención de dos hombres. Posteriormente elementos de fuerza Coahuila arribaron a dicho lugar para resguardar la zona, mientras que en una inspección del auto se lograron localizar diversas dosis de distintas drogas, que probablemente pertenecían a los dos hombres que viajaban a bordo del vehículo. Con información de vanguardia, en esta nota, Coahuila Torreón Balacera Persecución Enfrentamiento Policía Municipal Transformas Escribete